A la hora de concederse un premio, siempre se hace balance de los tangibles. Entendidme, de los récords de vendas, de los números uno, del éxito de los conciertos. Pero cuando se lo das a una leyenda como Alejandro Sanz, también premias sus intangibles. Premias la sensibilidad, las letras, esas canciones que ya forman parte de los momentos más importantes de nuestras vidas. Solo por sus intangibles, Alejandro Sanz ya sería merecedor de este Golden Music Award. Aunque hay muchas más razones. ¡Alejandro Sanz! ¡Alejandro Sanz! ¡Alejandro Sanz! ¡Alejandro Sanz! ¡Alejandro Sanz! Pisando fuerte, pisando fuerte, apagó la luz, tembló, todo lo que fui es todo lo que soy. ¡Aleja! Se hace fría y se hace quena, ¿quién me va a entregar? ¡Tus emociones! ¡Alejandro Sanz! Te lo digo cuarenta y tres veces, a que no me sueñas, pero es que eso es así, a que no me dejas. A que aunque tú quieras, mira, niña, no me dejas, porque tenemos recuerdos para llenar las penas, si quieres apastar mi oscuración. Tengo monitor. ¡Buenas noches a todos! Buenas noches, Alejandro. ¡Guau! Para mí, para mí decir que entregar este premio a Alejandro es un honor, se me queda muy corto. Profesionalmente, porque al igual que vosotros, que millones de personas, llevo más de veinte años admirando y disfrutando su música, su arte. Eres un poeta, Alejandro, eres un artesano de corazón, de las notas, de las letras, de las teclas. Pero además, personalmente, yo tengo la suerte de llevar también muchos, muchos años agradeciendo su amistad, su generosidad espléndida, su atención, su cercanía, su humor, su sensibilidad. De corazón, a ver, yo sé que entre todo lo compartido juntos, sé que no es casual que el primer tema que yo escuché cuando empecé a recuperar la audición fuese uno tuyo, fuese tú lo ves. Nunca, nunca he venido a entregar un premio a un amigo, a un artista, con tanta emoción, con tanto agradecimiento y tanto orgullo. El Golden Music Award 2017, en reconocimiento a toda una carrera, es para el maestro, para Alejandro Sanz. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A ver, bueno, tengo un problema y es que Bono me ha copiado el discurso y ahora ya no sé qué voy a decir. Pero yo querría añadir una cosa a lo que decía sobre las fronteras y es que no nos dejemos ganar por el odio. Yo creo que tenemos que querernos como somos y abrazarnos más. Y cuanto más ruido haya, más música. A más ruido, más música. Más ruido, más música. Más ruido, más música. Silvia, yo te quiero cantar un trocito de esa canción que escuchaste. Yo te quiero cantar un trocito de esa canción que escuchaste después de esa cruz de desierto que tuviste. ¿Vale? A por ti. Alejandro, Álvaro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Amén. 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 Nube. Amén. Míranos aquí diciendo... Míranos aquí. Míranos aquí. Míranos. Míranos. Míranos.